La gente que está en la calle Puede ser igual que la gente que está en la calle Mira, no los agarró No los agarró, aquí era más Sí No está disimpectado Es que me está jugando ahí Es invisible Es invisible Sí No 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 Viene No Sí Gracias por ver el video. 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 Gracias.